Yo creo que pasamos de un tema práctico a otro, igual de práctico si cabe o más. Goñi García Abadillo nos va a hablar de una cosa tan común como es el robot de cocina Supercumbe Plus con accesibilidad para personas invidentes y con distintas capacidades. Lleva 30 años dedicada a la formación de equipos de venta directa para una atención personalizada y atención al cliente. Yo creo que puede ser un tema que nos interese a todos. Buenas tardes. En principio, agradecer al señor Soriano que tuvo la amabilidad de invitarme a este congreso porque yo desconocía que existía. Entonces, él me dijo, porque yo pensé, bueno, yo que tengo que explicar en un congreso con esta gente que esta mañana me ha valido todo lo que han dicho para dejarme casi estupefacta. Y él me dijo, simplemente, pues di lo que haces. Entonces, yo os comento, nosotros estamos desarrollando siempre productos para el consumidor en general, siempre con innovaciones. Hace aproximadamente dos años teníamos un robot de cocina que tenía alguna frase que decía y de alguna forma nos pareció interesante llegar al ciudad y decir qué tendríamos que hacer o qué les parecía, si sería algo importante para ellos. La verdad es que nos acogieron muy bien y después de estar trabajando un año y medio con ellos, pues nos hicieron los cambios que ellos pensaron oportunos y al final, pues hace un año que el producto salió al mercado. La presentación primordial ha sido en todos los centros territoriales de la ONCE, pero lo que nosotros además sí hacemos no es solo vender un producto, sino enseñar el manejo desde el inicio y después de que el usuario lo tiene en casa. Hemos sido muy bien recibidos por todos los usuarios de este producto. Os podemos, o sea, yo os puedo comentar hoy que siendo una época, pues no la más próspera para nadie, pues hemos trabajado codo a codo con el ciudad, hemos sacado este producto adelante y os puedo decir que alrededor de unos 1.200 usuarios desde septiembre del año pasado a septiembre de este año, en el periodo de un año, pues están contentos utilizando este producto, que no es más que un producto que utilizamos cualquiera en casa, pero que al hacerlo accesible nosotros partíamos de un prototipo que ya tenía alguna idea de voz, pero que al haber hecho los cambios hemos descartado el que teníamos y lo que hacemos es comercializar solo este porque es accesible para personas ciegas, pero también lo puede utilizar cualquier persona. Y evidentemente muchísimas personas mayores que ya no tienen que encender el fuego porque este robot está diseñado de una forma que no tiene ningún tema de riesgo de quemarse ni de que una comida se queme ni de que haya ningún problema. Esto es lo que nosotros hacemos, por lo que hemos entrado, en el campo de la accesibilidad simplemente a través de CIDAD y de los usuarios de ONCE y ahora a través de allí también estamos en contacto con algunas asociaciones de discapacitados y estamos haciendo las pruebas para ver si hay que hacer algún otro cambio o muchísimos de ellos simplemente ya lo pueden utilizar. Esto nos ha movido porque ha sido una experiencia, además de profesional, que nos ha salido bien, también a nivel personal ha sido muy enriquecedor, tanto para nosotros como para los comerciales, que se están moviendo por todos los centros de la ONCE y las casas particulares de los usuarios con este producto y estamos desarrollando nuevos productos que, dependiendo de CIDAD, cuando nos dé el ok de que el producto es accesible, pues iremos sacando productos nuevos al mercado. Os hago una breve presentación de lo que es el robot de cocina con cuatro… Es un robot de cocina que, en principio, como ya os decía, es accesible para personas invidentes y con distintas capacidades, porque nosotros consideramos que la discapacidad la hemos entendido así. O sea, que hay capacidades distintas, como ya también durante todo el día he oído en este Congreso. ¿Qué es? Pues simplemente es de fácil manejo porque simplemente hay que introducir los alimentos dentro y siguiendo unas indicaciones que es por voz, pues se puede programar y a la hora que tú decides tienes la comida hecha. Yo supongo que esto lo habréis oído porque hay muchos robots de cocina en el mercado. Este, las diferencias que tiene, pues son que además de que es una calidad, siempre buscamos un producto que sea calidad diet, además pues tiene la accesibilidad que el CIDAD ha considerado oportuno. Es práctico, pues bueno, porque es de cocina inteligente que, según la cantidad de comida que nosotros pongamos, se toma más o menos tiempo y, bueno, puede cocinar para dos, diez personas. Y también el recetario está hecho en tinta y en voz, para que lo puedan utilizar en cualquiera de los aparatos que utilizan las personas ciegas, sea el DAISI, sea todo el tipo de aparatos que ellos tienen. ¿Por qué decimos que es algo que nos da salud y ahorro? Pues salud porque casi no utiliza grasas y nos permite cocinar de una forma muy sana y el ahorro porque ahorra dinero y tiempo. No voy a… Es versátil porque tiene diez programas diferentes. Además, habla seis idiomas. Simplemente con un botón se cambia el idioma, lo cual nos ha permitido, pues, estar distribuyéndolo en algunos países como Francia, Portugal, Italia, pero en estos países lo estamos distribuyendo a través de las empresas que venden productos de baja visión. Luego, es un producto muy seguro porque tiene doce sistemas de seguridad, con lo cual nunca va a haber el tema de que alguien se pueda quemar o tener algún accidente. Yo ya lo he dicho todo, simplemente si hay alguien, pues, que quiere preguntarme después alguna cosa o tal, lo único que yo puedo transmitiros es que ha sido una experiencia, pues, la verdad que para nosotros es muy satisfactoria y que animo a cualquier empresa pequeña, porque nosotros somos una pequeña empresa, pues, que se pueden desarrollar cosas con ilusión, con ganas y buscando la normalidad que creo que es lo que realmente necesitamos en estos productos. Gracias. Gracias.